¿Qué es lo que más me agradó fue a levantar? Vamos a entrar con nosotros. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Increíble! No, es lo que se le levanta a la pulita. Eso es lo que se le levanta. ¿Y a ustedes qué les gusta, verme las piernas, ah? ¿Eh? ¿Les gustó, ah? Le hacemos la invitación nuevamente, a aquellas personas que no la han visto todavía a la hora, pues tienen que venir a disfrutarla, porque para que así puedan ustedes pasar... ¡Ustedes no han visto la hora! ¡Hay gato! ¡¿Y qué esperan?! ¡Yo no sé qué esperan! ¡Esperen una! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Os lo intentemos ustedes! ¡Ven! Si vengan a disfrutarla ¡Que si no vienen! ¡Van. ¡Van! ¡Cuidado que se encuentren con un committed como él! ¡Y los esperamos! ¿Estamos? ¿Amor que estamos? ¡Este lado! ¡Quién? si ustedes no han visto la obra no se la pueden perder en realidad es un mal día pero ustedes van a tener una buena noche como un mal día los esperamos